Muy buenas a todos, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a la ciudad de Raccoon City, bienvenidos al comienzo de Let's Play de este esperadísimo Resident Evil 2 Remake. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí, un verdadero placer disfrutar de vuestra compañía y deciros que es un gusto enorme el compartir con vosotros esta esperadísima historia. El remake de la segunda entrega de una saga tan importante como la saga Resident Evil, una IP, una saga que viene de la mano de Capcom y a nivel personal puede que sea uno de los tres títulos que más espero para este año 2019. Una saga que no necesita ningún tipo de presentación y que por supuesto sé que aquí en el canal disfrutamos cada una de las entregas, una saga que digamos que puso en bocado todos el género del survival horror y una saga que realmente tiene una legión de fans, entre los que me incluyo, sin lugar a dudas. Pues vamos a comenzar este remake que aparece hoy día 25 de enero del año 2019 en PlayStation 4, Xbox One y PC y nosotros vamos a jugar la versión de Xbox One en mi Xbox One X que sé que normalmente suele interesar a la versión en la que jugamos y yo encantadísimo de comentároslo. De acuerdo, ya sabéis, los que seguís por supuesto la saga y habéis jugado este título y sabéis por dónde van los tiros, para los que no, pues tenemos dos protagonistas, por un lado tenemos a Leon S. Kennedy y por el otro a Claire Redfield y al inicio del juego realmente vamos a tener que jugar con los dos personajes, ¿no? Realmente se trata de la misma historia en la misma línea temporal y podemos elegir, podemos hacer dos caminos. Por un lado podemos hacer Claire como primer personaje y Leon como el segundo o al revés, ¿no? Leon primero y Claire después. Nosotros vamos a jugar la forma canónica que no sé realmente, ya os digo, antes de nada quiero decir que yo no he visto absolutamente nada del juego, he visto un tráiler de una reacción que hice hace un montón, pero no he visto ningún tráiler, no he visto nada, no jugué la demo, no tengo ni idea de nada en absoluto, no sé si han metido cambios y no tengo ni idea, vamos a resumir. O sea que vamos, como digo, a hacerlo de la forma canónica que es Claire A, Claire jugando el primer escenario y Leon el segundo. Leon S. Kennedy. Tras días de silencio en la radio, el joven policía Leon S. Kennedy decide investigar por sus propios medios, lo que Leon no sabe es que lo único que le espera es una espantosa pesadilla. Y luego tenemos a Claire, una pesadilla diferente a guarda-Claire Redfield, quien todavía no sabe el drástico giro que está a punto de dar su sosegada vida. Vamos a jugar con Claire, vamos a jugar con Claire A, Leon B, como digo, forma canónica, ¿de acuerdo? Cada uno, por supuesto, puede jugar como quiera, faltaría más, estoy seguro que voy a rejugarlo más adelante y jugaré Leon y Claire. Pero bueno, en esta primera ocasión me gusta hacerlo un poco en orden. O sea que vamos a jugar. Vale, selecciono modo de juego. Tenemos asistido, para jugadores no familiarizados con juegos de acción, asistencia a la punta, recuperación automática de salud y enemigos más débiles, estándar, que es el normal, y luego el hardcore. Para los falmas hacemos de la serie, para guardar necesitas una cinta, no existe el guardado automático y enemigos más fuertes. Vale, por un lado, me gustaría mucho que pudieras elegir la cinta de tinta, no existe el guardado automático en cualquier modo de dificultad. A mí personalmente me parecía lo idóneo, esto lo sé porque me lo comentasteis varios, aunque estuve escapando de todos los spoilers posibles, pues hubo cositas que me llegaron. Yo voy a jugarlo en estándar, uno, porque es mi primera partida, me apetece jugar un poco más del chill y disfrutar de la historia y saborear un poco más sin tanto agobio, y sobre todo por la serie, porque realmente jugando normal la serie queda mucho más ágil. Entonces eso por supuesto me interesa y quiero que todos disfrutemos sin mucho agobio de la historia. O sea que vamos a jugar en normal. Lo digo en serio, lo vi con mis propios ojos. Ah, te creo, amigo, te creo. Solo que cuéntanos los detalles. Vale, fue el viernes por la noche. Salí del bar hacia mi casa y me encontré con una mujer. Caminaba dando tumbos, pensé que iba borracha. Imagino. Vale, sinceramente, ¿cuántas copas llevabas tú? No, hombre, yo solo el puntillo. Ah, venga. No, escúchame, ¿vale? Se acercó, la pude ver bien. Tenías que haber visto sus ojos, su nariz, toda su cara. Estaba podrida. Parecía un muerto, un muerto viviente, tío. Es igual que mi mujer. Nunca había visto nada igual, no duermo desde entonces. Vale, calma, tío, calma. Tú, hey, tienes que ser fuerte, ¿vale? No dejarte llevar por el miedo. Tienes mucha razón. Si te quedas quieto cerca de esas cosas, te hincan el diente. Ah, venga. Estaba interesante. Tengo que dormir. ¡Oh, joder! No, 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 no. ¿Qué hago? ¿Qué voy a hacer? Sí, casi estoy. Sabes que estaré bien. Muy bien. Volveré en cuanto encuentre a Chris. Dios, ese cartel, ¿eh? Dios mío, los feelings. Aquí tenemos a Claire Refill. Voy a tener problemas. ¿Qué? Hola. Vale, ya tenemos en control. Vemos aquí el modelo. Por fin pudo ver bien, en condiciones, el modelo de Claire. El personaje increíble de una saga increíble como Resident Evil. Ese cartel, Dios mío, ese cartel, los feelings absolutamente increíbles. Bienvenido a Raccoon City. Hogar de Umbrella. Tu compañía, amiga. Vale. Parece que estamos en Mithoil. Estamos en una... En una... Gasolinera. Un coche de policía. Ahí tenemos la famosa moto, ¿no? De Claire. La famosa chaqueta con el parche atrás. Dios mío, parece que fue ayer cuando... Se jugaba al 2. No parece que haya mucho más por aquí fuera. Ya sabéis, vamos a jugar sin prisa, sin agobio, saboreando. No tengo ninguna prisa, no tengo ningún agobio. Cero. De acuerdo, se oye algo, obviamente. No tenemos acceso a esa parte de la barra. Parece que hay alguien ahí. Es como alguien peleando. Sangre. Vale, es un hombre herido en el cuello. Y parece que nos indica. He dicho quieto. Perdone, ¿ocurre algo? Atrás, señorita. Yo me ocupo. Suéltale. He dicho que lo suelte. No des un paso más. Está muerto. No. No hay charcos de sangre. Menudo homenaje, eh. Vale. Es el 60, pistola de 5 balas de 9 milímetros. Su capacidad reducida es la mayor tamaño, por lo que es muy fácil de usar. Y luego tenemos munición de pistola. Las balas más comunes son famosas por su trayectoria estable y su retroceso moderado. Parabellum de 9 milímetros. Vale. ¿Cómo podemos recargar? Entramos. Sí. En el melú. Investiga la tienda. Carta de una amiga. Querida Claire, lo primero gracias por tu carta, pero deja que esa sí estará contigo. No me puedo creer que lo vayas a hacer. No puedo creer que vayas a ir en moto hasta Raccoon City tú sola. Solo palabra de tu hermano. ¿De qué vas, tía? Sé que Chris significa mucho para ti. Y bueno, no has hablado con él en un mes y todo eso, pero estás chiflada. ¿Sabes cuántos capullos y pervertidos hay ahí fuera esperando una universitaria joven y guapa para poder aprovecharse de ella? Viajar sola no es seguro. Pero ya está decidido, no es así, entiendo. Prométeme que me llamas en cuanto llegues a Raccoon City, que supongo que era con la persona que estábamos hablando por teléfono. No dejes a tu muy mejor amiga colgado. Vale, te quiero. Sin información. Vale. Vale, vale, de acuerdo. Y aquí parece que necesitamos una llave. Recargar. Vale, recargar es típico, X. Y esta primera escena ha sido un completo homenaje a Resident Evil, sin duda. El primer Resident Evil cuando veíamos al primer zombie levantando la cabeza mientras se merendaba el amigo. Vale. Llave. Una llave gastada. Escapa de la gasolinera. No te levantas. No puedes estar vivo. Cuando necesites utilizar un objeto para abrir una puerta o resolver un puzzle, elige el objeto y luego la acción usar. Esto por supuesto lo recordaremos. Digamos que los menús están muy muy influenciados por Resident Evil 7. Vale. No, no. Olvídate. Corre. Corre, Claire. No dispares. ¡Al suelo! ¡Al suelo! Hay que salir de aquí. ¿Estás bien? Sí. Eso creo. Gracias. Ya me las darás. Si vivimos. Mierda. ¡Vamos! ¡Entra! Agárrate. ¿Qué está pasando? No lo sé. Espero que nos lo expliquen en la comisaría. ¿Eres policía? Sí. Leon Kennedy. ¿Y tú? Claire. Claire Redville. ¿Vives aquí? No. Busco a mi hermano. También es poli. Bueno. Me alegro de encontrarte. No sé qué pensar de todo esto. Bienvenidos a Raccoon City. No sé por el chua. No sé. No. Voy es aquí. No sé por eso. Gracias por ver el video. ¿Cuánto tiempo esperando? ¿Cuánto tiempo esperando? Sí, pero ¿y si estamos solos y no hay supervivientes? No, hay supervivientes. Esto es grande. Tiene que haber. Tendremos que seguir caminando. ¿O corriendo? Tú lo has dicho. ¡Pleon, da marcha atrás! ¡Pleon, sal! ¡Sala, ahora! ¡No puedo! ¡Agárrate! ¡Mierda! ¡Gracias! ¡Claire! 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 ¿Estás bien? Vale, por aquí Obviamente, después de la explosión Leon y Claire, como veis Quedan completamente separados Entonces aquí comienza Realmente la historia Comienza realmente la aventura Es que Estaba viendo la escena Estabas viendo la famosísima escena Vale, ahí está Raccoon Polish Department Ahí está la comisaría Estaba viendo la escena del camión Y se me estaba poniendo la piel de gallina No te pares, Claire No te pares Qué maldita carnicería Es muy gore Bien, maravilloso En principio zona segura De momento Es increíble Es completamente increíble Zona exterior de la comisaría Bolsos para cadabres Cuerpos Pudriéndose tal cual Apilados a la Intemperia No tenemos No hay ninguna manera De No tenemos ningún Parece que no tenemos cuchillo Ni tenemos nada Absolutamente Qué barbaridad Qué maldita barbaridad Tío Vale Cogemos unas balas Es que Qué rabia da En serio Tío Yo no sé por qué Solo la hicieron en difícil Porque no permiten utilizar Las cintas En normal Es que No entiendo No sé No me parece Una No me parece Una Decisión acertada Pero bueno Quién soy yo Para decir nada ¿Sabes? Vale Tenemos Sí Tenemos Esto supongo Que podemos moverlo Es la llave De la De la De la gasolinera O sea que en principio Tampoco no nos vale para nada Vamos Chris ¿Dónde estás? Joder Dentro también hay David Marvin ¿Me oís? Hay una salida Está aquí Enviad refuerzos Pasillo este Tengo que ayudarle De acuerdo Tenemos que ayudarle Ver mapa La pantalla del mapa No solo te indica Tu ubicación actual Y tu entorno inmediato En everas puntos de interés Y objetos que has encontrado Pero que no has recogido Vale Parece que seguimos Un poco la idea Del juego original Donde el mapeado Cambia de color Las estancias Mejor dicho Supongo que El color rojo Indicará En everas Punto de interés Vale Vale Sí Supongo que Sí Vale Punto de interés Amarillo En la sala Donde está Si está el color rojo Todavía hay cosas Que investigar Y si la sala Está de color azul Ahí está Explorado Vale Fantástico Esto que parece una pijada A mi me parece tan útil Parece una tontería Pero me parece tan útil Eso sí Hecho de menos Mirad las cosas Hecho de menos Vale Esto es Completamente Resident Evil 7 Y supongo que Necesitaremos Algún tipo de cuchillo Madre Esta es la sala Donde entramos En la habitación Antes de los leakers Ahí necesitamos Una llave Parece que haya Mucho más Sí Puzzle Que Mirad lo que es En las cosas Lo que os quería comentaros Que he hecho de menos El botón de correr He hecho muy 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 De menos Puzzle El botón de correr Estoy tan acostumbrado Correr Sabéis que ahora El correr Utilizando el stick Izquierdo Se me hace raro Sin darme cuenta Llevo ya El Llevo El El dedo En el botón B Hombre Spray de primeros auxilios Fantástico A medida que recibas daños El indicador de salud De la esquina Inferior Prendis mineral De bien atención Y finalmente peligro Si tu salud Está en situación de peligro Cúrate con una hierba Un spray de primeros auxilios Antes de que sea Demasiado tarde Vale Un spray curativo Que restaurará Toda la salud Maravilloso Vale Pues En principio Tenemos que entrar Por aquí Esa sala Está abierta Sí Y arriba Sí Ahí Estatua de león Nos va marcando Y arriba También está Vale Pero en principio Parece que tenemos que Entrar por aquí Ya sabéis Es muy curioso Cómo se usa El arma El arma Sale esa cruceta Y hay que esperar Como que Se cierre La primera vez Que lo utilicé Apareció ese pedazo De cruceta Ahí Y dije Ostras ¿En serio? Pero no Luego era Eso Vale De acuerdo Hemos venido a esto O sea que Hagámoslo Sí Parece Un fusible Miremos en el mapa Aquí tenemos La oficina Esta Que está cerrada Desde este lado Sí Está cerrada Ya sabéis Cómo va un poco El color También de las puertas ¿No? Blanco En principio Vamos Digamos Digamos Que no has Investigado No sabe Realmente Qué ocurre Rojo Puerta Bloqueada Madre mía Qué maravilla Tío De verdad Focus Claire Focus Focus Vale Aquí tenemos La sala de prensa Una luz Bueno Una luz Un interruptor Vamos Maravilloso Vale Aquí ya no hay Nada 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 Vamos a echar Un vistazo Por echar Un vistazo Simplemente Pero como veis Aquí no hay Absolutamente Nada más Que coger Recoger No hay Ningún tipo De ítem Ni nada Que investigar Cuando hay Algo Pendiente Pues está En rojo Ahora cogimos Tenemos Esa munición En este cuerpo Y se ha vuelto Maravillosamente Azul Hay nuevas mecánicas Como vemos Cositas Que son fijadas No son nada Del otro mundo Pero bueno Vale Un lavabo Aquí a la derecha Aquí a la derecha Me encantan los lavabos En los juegos De mal rollete Me encantan El baño está completamente Estascado Y está Expulsando agua Un maravilloso Sprite Y no parece Que hayan Nada más Azul Pues nos vamos De aquí Vale Aquí tenemos Oficina Este Vale Que no podemos Abrir Porque necesitamos Algún tipo De cifalla Está puesta Con una cadena Vale La pistola De ese Bueno La pistola Revolver SL660 Tiene 5 balas Tío Se hace Abrir Rápido Abrir Voy, voy, voy Abrir Esta puerta Estoy aquí La persiana Rápido Rápido Súbele Dame la mano Ayuda Espera Dame La otra mano Está bien Te tengo Madre mía Súper Gore Tío Madre mía Qué barbaridad Es Súper Súper Gore Cuaderno De la gente Vale Tres medallones Y Llegamos A niveles Inferior Y Salimos por el parque Vale León Vale Eh Si Necesitamos Los tres medallones Que nos dan Estas tres estatuas Con esos tres códigos Y que vamos a poder poner Para que se retire Y podamos bajar A Al nivel inferior Subir al parking Y escapar Vale Me queda más que clara Vale Vale La carga Esta está cerrada Hay que salir Hay que salir de aquí Petando Petando Fuertemente Hay que salir de aquí Escopetadísimos Maravilloso Hay una pequeña Móvete Móvete Hay aquí Algo ¿Qué hay aquí? Hablas de madera Vamos 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 Claire Vamos ¡Ayuda! 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 ¡Cuidado! Ya voy ¿Estás bien? Sí. Se acabó. Por ahora. Marvin Branagh. Gracias. Se ve que alguien te ha enseñado bien. Sí. Puedo arreglarme la sola. Vamos. Marvin. El bueno de Marvin. ¿Por qué? ¿Sabes dónde está? Está de vacaciones. En Europa, desde hace semanas. ¿Vacaciones? ¿Eso es genial? Pues te diré más. Parece que hay una salida a través de este pasaje. Bien. Eh, deberíamos ir a un hospital. Oh, no. Olvídame. Puedo cuidarme solo. No. No seas ridículo. Necesitas ayuda. Escucha, Claire. Ponte a salvo. Para que puedas ver a tu hermano. Toma. Lo necesitarás. No, vas a necesitarlo. Ten cuidado. Si ves a una de esas cosas, no importa quiénes fueran. No dudes. Acaba con ellos. O corre. Cuchillo de combate. Muchísimas gracias, Marvin. Te lo agradecemos. Equípalo en el inventario para usarlo. Este cuchillo se irá desgastando. Ah, o sea que se desgasta. Y se romperá. O sea que es... Tiene una vida. Quiero decir, tiene... No sé cómo lo original. Que obviamente teníamos el cuchillo y ya está. Que yo realmente nunca lo usaba. Nada más llegar al cajón era lo primero que dejaba. Además empezábamos con él. Preparar, cortar. Puedes usarse para contraatacar. Ah, y también se puede usar como objeto de defensa. O sea, rollo Resident Evil Remake. Teníamos las granadas y los cuchillos, ¿recordáis? Y las pistolas, bueno, las baterías eléctricas. Puedes usarse para contraatacar cuando un enemigo te atrape y solo podrás recuperarlo cuando lo derrotes. Entiendo. Vale. Encuentra los tres medallones. Bueno, pues después de esta pequeña conversación con nuestro queridísimo amigo Marvin, me parece un momento ideal para dejar el primer capítulo de este. Resident Evil 2 Remake. Increíble. Es decir, que es increíble. El trabajo que ha hecho Capcom, un juego que realmente era un juego mítico. Un juego realmente increíble. Resident Evil 2 original. Y a enfrentarse a algo como esto, ¿no? Y que realmente hayan conseguido hacer algo tan maravilloso. Por lo menos, obviamente, basándome en la primera horita que es la que llevamos. Me parece algo increíble. Y es un juego que vamos a disfrutar un montón. Saborearlo sin prisa. Y disfrutarlo. Que eso es realmente importante. Nunca se nos olvide. Los videojuegos están hechos para pasar un buen rato. Para divertirnos. Para nada más. De acuerdo. O sea que sin más, agradecería un buen like si os ha gustado. Por supuesto. Y os invito a continuar la historia mañana aquí en el canal. Sin más. Like si os gustó. Dislike si nos gustó. En comentaros lo que queráis. Y nos vemos de nuevo. En Raccoon City. Un saludo para todos. Paz. Cuidaos. Cuidaos.